Y aquí tendríamos el vídeo, voy a bajar el volumen un poco Y sería el tercer ojo, vendrán los tres magos que eran del ojo de la noche blanca En este caso Rija, serían Fana y el otro no recuerdo como se llamaba No sé si se oye bien el sonido La verdad es que visualmente, tema gráfico es igual que el anime Beto, Beto, se llamaba Beto Vale, vamos a verles ahora un poco las habilidades, a ver que tal es un poquito como personajes A ver si merecen un poquito la pena o no Rija y por último Fana Vale, con esa salamandra de fuego tan espectacular Bueno, pues esto podrían ser los tres próximos banners que llegarían al juego De manera casi casi inminente Vale, vámonos a salir de aquí, voy a volver a poner sonido al juego Y nos vamos a los banners de invocación Vale, le queda al banner de Yami, le quedan ocho días Por lo que yo creo que esperarán a que se acabe el banner de Yami Para meternos alguno de los siguientes Yo no sé si van a meter los tres a la vez, van a meter dos y luego uno Como lo harán, pero van a ser los próximos banners que van a llegar al juego Nos vamos a ir para ello a una página bastante chula Donde dan bastante información de Black Clover Que si queréis os la dejo en la descripción del vídeo Y aquí vamos a tener referencia, vale Y viene aquí un poquito un top tier de PvE en la versión coreana En la cual Fana y Rija están arriba Vale Y en el PvP también Fana estaría arriba Vale Por su parte el tercer integrante Beto No sale muy bien parado, vale No está muy bien posicionado en los metas de tier de uso Vale Bueno, en este caso lo que vamos a hacer va a ser primero ir a ver a Fana Vamos a traducir al cristiano Y Fana sería un personaje atacante de sentido, vale O sensibilidad, sería de color verde Y la primera habilidad dice que va a lanzar con un arpa Que va a afligir un porcentaje de daño a un enemigo Y va a aplicar una instancia de odio Lo que va a hacer la instancia de odio va a ser aumentarse el ataque Vale, dice que al usar una habilidad especial realiza un ataque adicional Infligiendo daño aumentado según la cantidad de acumulaciones de odio O sea que cuantas más acumulaciones de odio más daño va a hacer Vale Y va a atacar después de otorgarse la mejora O sea, primero se aporta la mejora Y luego se hace el ataque La segunda habilidad La habilidad que tiene cooldown Dice que va a utilizar magia mineral y a la salamandra Para golpear a todos los enemigos Y va a aplicar dos instancias de odio sobre sí misma Vale Por lo que ya sabéis que cuantas más instancias de odio Más daño va a hacer cuando peguemos con una habilidad especial Y va a infligir también quemadura que va a hacer daño de manera pasiva Vale, la habilidad especial, la habilidad última Dice que activa el poder explosivo de la salamandra Causando daño a todos los enemigos Va a eliminar las barreras de protección Rades te van a dar por saco porque Rades pone barrera Si el odio no está presente Va a realizar un ataque adicional Lo que va a infligir un daño equivalente al 30% del ataque El ataque adicional, vale Y si el odio está presente Realizará un ataque adicional Para infligir daño en función de las instancias de odio Una instancia de odio de 50% O 270% Y bueno, pues ahí viene un poco Un escalado de instancias de odio Para hacer mucho más daño Vale, y luego el ataque combinado Pues que inflige burla sobre el enemigo La burla es que solo va a poder atacar A la unidad que pone la burla Vale, bueno, eso sería Fana Un personaje que a mí francamente me gusta mucho Vamos a ver a Rija Y también sería un atacante Sería de sensibilidad o de sentido Y dice que con su habilidad básica Realiza continuamente un corte oscuro Que inflige daño a todos los enemigos Y si tiene algún bufo Va a realizar un ataque extra Que inflige daño equivalente al 30% Bueno, pues ya veis que ya, por ejemplo A este personaje le tenemos que llevar con un aliado Que ponga buff Para poderle sacar el máximo potencial La segunda habilidad Es la habilidad que tiene cooldown Dice que corta a un enemigo Con la espada mejorada Y va a copiar los buffos Que tenga el enemigo Vale, por lo tanto Si no le equipamos Con una unidad que ponga buffos Podemos copiar los buffos del enemigo Para luego pegar básico Y hacer un ataque adicional Vale, como veis ya veis que es un caballero mago de ataque Que se va a beneficiar cuando él tiene buff Y si no les tiene Les puede copiar La habilidad última Copia la magia oscura Tajo sin luz Evuelto en oscuridad Vale, lanza un poderoso ataque de magia oscura Que inflige daño a los enemigos Si tiene dos o más buffos presentes Realizará un ataque extra Lo que va a infligir un 70% al ataque Como daño extra Y el ataque después de otorgar O sea que el ataque va a ser Después de otorgarse un 15% Aumento de daño Por cada buff activo O sea que A más buffos activos Más aumento de daño tiene Y más daño va a hacer Vale Y el ataque combinado Pues también Que si tienes buffos Ataca después de otorgarse un aumento Vale Y nos vamos a ver ahora Beto Al bueno de Beto Que estaría aquí Que sería defensor También sería de sensibilidad De sentido Vale La habilidad básica Dice que de santo Un golpe furioso Sobre un enemigo Causando daño Y el ataque después De otorgarse un 40% Aumento de daño Como beneficio Proporciona los HP perdidos Bueno Pues se va a aumentar el ataque Vale La segunda habilidad La que tiene cooldown Cura lesiones Con un increíble poder regenerativo Otorga un beneficio Mejora corporal A uno mismo Por dos turnos Mejora del cuerpo Va a dar 100 puntos de defensa Y 30% De no sé que será Esto de ND No sé que será Y otorga un 15% De HP máxima Como recuperación De salud Y la habilidad Última Dice que emite una cantidad Abrumadora de maná Que inflige daño A todos los enemigos 40% De probabilidad De infligir burla Mejorada Va a provocar Va a hacer O va a provocar Un provocar Básicamente Vale Y el ataque combinado Lo que va a hacer Va a ser reducir El ataque Del enemigo Bueno pues como veis Esos son Los tres caballeros magos Que podrían venir Digo que podrían Porque no tenemos Más que esa publicación Y ese anuncio Por parte de Garena Donde bueno pues vienen A los magos Del tercer ojo Que en teoría Deberían ser ellos Decidme Cual de los tres Os gusta más Yo particularmente Me gusta Fana Me gusta mucho Creo que voy a ir a por ella Quizás Rija Puede estar bien también Pero bueno Decidme en la caja de comentarios Que es lo que más os gusta A vosotros Chavales abajo Suscribiros Campanita y notificaciones Memos cardíacos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chao